... ... ... ... Es España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos, porque aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todo Poderoso. Ya lo han visto, el cuajo, el cuajo sin precedentes de la pareja de Moncloa, de los cheuchescos. Con un par, en un mítin en Málaga, Sánchez ha llevado a su señora imputada, aquella que se queda con las aplicaciones de la Complutense, aquella que firma contratos públicos sin tener, digamos, autorización y aquella que da cartas a sus amigos para que luego consigan contratos multimillonarios o se reúne con aquellos que le financian los chiringuitos y luego esos que le financian los chiringuitos reciben un rescate de más de 1.000 millones de euros. O sea, esto, amigos, no tiene precedente. O sea, ya no es cuestión de izquierda y derecha, de centro, delante y atrás. No, no. Aquí estamos hablando de un par de sinvergüenzas. De un par de sinvergüenzas que le da lo mismo 4 que 40. Y saben que tienen que utilizar al gobierno de España, al Consejo de Ministros, al PSOE, para salvarse de ir camino a Calameco. Y lo que ha pasado hoy es típico ya de países bananeros, de democracias directamente trituradas y de personajes siniestros como son Sánchez y Begoña Gómez. Ahí estaba Begoña Gómez saludando y riendo. Con un par. Sí, señor. Que no tiene ninguna vergüenza. En un mitin ahí del PSOE y estaba la Marichús ahí aplaudiendo como una foca que parecía que tenía que aplaudir más fuerte que el resto para que vieran que era más pelota o más afín. Y la gente tan feliz. Señores, que llevan a una señora. A ver, estos militantes que estaban ahí en el mitin. Ya sé que todos, la mayor parte, son unos paniaguados. Pero algunos habría que no cobre nada. Seguramente muy pocos. Pero los pocos que estaban. ¿No se le cae a usted de la cara de vergüenza de tener el cerebro como un cacahuete? De ver a una persona que está imputada por tráfico de influencias, por corrupción a los negocios, que en breve va a ser imputada por apropiación indebida, por malversación de fondos públicos. Y ustedes aplaudiéndoles. Es que ya hay que hablarles así. No se les cae a ustedes la cara de vergüenza, señores militantes del Partido Socialista. No ven que están quedando como borregos o como burros, que no se enteran ni de lo que está pasando. Algunos, lo vuelvo a entender, lo entiendo. Su pan depende de ello, pero otros no. No todo el voto del Partido Socialista estará comprado. Aunque, lógicamente, lo intentan. Lo intentan. Pero, mientras tanto, lo que estamos viendo, amigos, en nuestra campaña electoral es un radicalismo total por parte del Partido Socialista, con mensajes a la ultraderecha, que viene la ultraderecha, que viene el lobo, y fango ultraderecha, ese de los medios. Esa es la realidad. Y yo la pregunta que le hago a todos ustedes, y ustedes estarán conmigo, y el juez también. ¿Por qué no preguntan la derecha y el centroderecha español a Pedro Sánchez dónde está el dinero de Begoña Omez? ¿Por qué no se le preguntan? ¿Por qué no le preguntan dónde está el dinero que ganó con esas recomendaciones? Porque nadie hace recomendaciones sin previamente recibir algo a cambio. Y está claro que Begoña, presuntamente, recibía a cambio de esas recomendaciones Es una comisión, o presunta comisión, que no podría obtener sin su marido. En definitiva, amigos, esa es la pregunta clave que va a hacer el juez a Begoña Omez el día 5. ¿Dónde está el dinero de Begoña Omez? ¿Cuánto dinero usted ganó por esas recomendaciones? Entonces, efectivamente, eso es lo que en estos momentos estamos hablando. Pero mientras tanto, amigos, pues vemos cómo siguen, siguen, siguen los dos, los Doberman, las hienas del PSOE, en este caso Pilar Agría, atacando, atacando a todo aquel que intenta contar la verdad. Porque cuando un gobierno es el que está fiscalizando a los medios de comunicación y a la oposición, ese gobierno ya no es un gobierno democrático, porque es la oposición y los medios de comunicación los que tienen que fiscalizar al gobierno. En este momento ese gobierno se convierte en un gobierno que sostiene un caudillo dictadozuelo. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Bueno, entenderán que yo sea también absolutamente cautelosa y prudente y, sobre todo, respetuosa con la división de poderes y, por tanto, con el poder judicial. Pero sí que tengo que decirles que todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo. Porque hay una, si me permites, una norma, una ley no escrita, que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales, concretamente para no poder alterar los posibles resultados electorales. Algo, por supuesto, que siempre que está, como digo, que es una norma escrita, que está avalada por el Supremo y que, sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado. Pero nosotros, de todas maneras, les tengo que decir que estamos muy tranquilos, absolutamente tranquilos. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada. Lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias y que, además, no lo digo solamente yo. Es que hay un informe muy claro, muy concreto de la propia Guardia Civil que en ese informe amplio que ha trasladado incluso los propios medios de comunicación desmontan una por una los distintos bulos de esa denuncia. Pues ahí tenemos, ahí está iluminada. Primero dice, yo respeto la división de Poredes, pero es muy extraño lo que está pasando. Es muy extraño y es muy burdo. Claro que te va a parecer cualquier procedimiento judicial extraño. Pero, si tú eres una ignorante, si no sabes cómo van los procedimientos judiciales, claro que te va a parecer extraño. ¿Por qué no te va a parecer extraño? Es que sabes cómo van los procedimientos judiciales. ¿Sabes cómo funciona? Y luego, claro, no podía faltar. Respeto a la división de poderes, pero este juez hace cosas muy extrañas. Oiga, que es que está loco. Es que va por mí, es que va por el Partido Socialista. ¿Qué hace la portavoz del gobierno de España? Una ministra del gobierno de España. ¿Qué hace defendiendo a una persona que no tiene nada que ver con el gobierno de España? Se la han preguntado a ustedes. ¿Por qué tienen que estar todos los días diciendo mentiras sobre Begoña y defendiéndola? ¿Por qué no sale Begoña Gómez, que tiene ojos y boca, y va de mujer empoderada, muy empoderada, y sale y habla ante los medios de comunicación? Son las hordas de Sánchez, los pañaguaos, los que le sujetan el botijo, que son el gobierno de España, los que están saliendo, pues, como hienas, a defender a una persona que no tiene nada que ver con el gobierno de España. ¿No les parece a usted extraño que se defienda a ella? Que para esto, bien se andaba lista, bien se andaba lista. Mientras tanto, hoy Feijóo ha despertado el sueño de los justos y ha dicho que la carta de Sánchez es un engaño y un insulto a todos los españoles. Vamos a escucharle. El segundo melodrama es otra carta en el día de hoy, la segunda dosis del melodrama del señor Sánchez, que es un insulto otra vez a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles. Los hechos son que es la primera vez en democracia que se investigan por delitos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente del gobierno de España. Esos son los hechos. Y los hechos son que Sánchez montó un melodrama a costa de 48 millones de españoles para tapar la presunta corrupción que llega hasta la Moncloa. Esos son los hechos. Y los hechos no se trapan con insultos, no se tapan con cartas, no se trapan con descalificaciones. Tampoco tiene límites para insultar a la inteligencia de los españoles. Empezando por las de sus propios votantes. Pues el señor Feijó, es verdad, que parece que está despertando, llega al final de las elecciones europeas, hay que apretar, pero voy a hacer una pequeña rectificación. Dice, la corrupción llega hasta Moncloa. No, no, no. Es que la corrupción no es que llegue hasta Moncloa. Es que sale de Moncloa. Es que el origen es Moncloa. Es que desde el minuto uno que llegaron a la Moncloa empezaron con estos chanchullos, con estos trapicheos. Por lo tanto, hay que hablar las cosas claras. No es que llegue a Moncloa como consecuencia de que venga de abajo arriba. No, no, no. Es que sale de arriba a abajo y cubre todo el Partido Socialista. Y luego, lógicamente, amigos, lo que es lamentable es tener a este marlasca, a este perverso personaje, diciendo que de nuevo que es muy extraño, que es muy extraño que el juez actúe de esta forma. De nuevo, otro señor. ¿Y a usted qué le importa? ¿Es que se está metiendo el juez con alguien de su gobierno? No, pero tiene que salir un cipallo a defender a la mujer del puto amo. Exactamente. Vamos a escucharle. Causa mayor extrañeza cuando se podía haber hecho, en su caso, la semana que viene, cuando la declaración la ha señalado para el 5 de julio. Pues a mí lo que me parece extraño es que un tipo como tú, que ha sido juez, que en su momento eras respetado, ahora no tienes ningún respeto, después de todas las maldades que has hecho, pues, por ejemplo, es muy extraño que digas que la amnistía es constitucional. Eso sí que es extraño. Y que con una persona con los conocimientos jurídicos que tú sí tienes, y no tiene, por ejemplo, la pobrecita de Pilar Alegría, que se la encontraron por ahí y le dijeron venga tú para acá, que tienes cara bonita y poco más, pues digas que el golpe de Estado que está dando tu jefe es plenamente constitucional. Eso sí que es extraño. Y es extraño que cojas y disuelvas el grupo de élite de la Guardia Civil para que pasen los narcos, y es extraño que hayas sacado a todos los etarras a las calles, y es extraño tantas cosas, por ejemplo, que apalés a los patriotas en Cerraz, eso es extraño, es extraño, eso sí que es extraño. Lo dejó despeinado no es extraño, pero lo tuyo es muy, como decía este, muy raro, 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 raro. Y hoy, como siempre, tenemos un programa que no se lo pueden perder, amigos, un programón donde con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Luis Lozada. Junto a Luis Lozada también estará el señor Carlos García Adanero. También estará María Montero. A lo que se nos une, Fernando Sancho. Y, cómo no, Alicia, Alicia Rubio. En un programón que no se puede perder también estará con nosotros el señor Venegas. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en Guadalajara, en Galicia, en Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También nos pueden, si no tienen un televisor inteligente, comprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google, Osea o Milla y nos pueden seguir. En Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Y ya saben ustedes que nos pueden seguir en toda Hispana América, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad, que está en las cableras americanas. Recordarles en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y, como siempre, a Mary Carmen, un fuerte saludo por estar ahí con nosotros. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que está en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Hoy había un tuitero que ha hecho una reflexión buenísima. Parece que se llamaba Freudland. Pero es buenísima. Y este hombre hablaba sobre las excusas del Partido Socialista sobre el caso Begoña. Vuelvo a repetir. Si fuera un cargo del Partido Socialista, entiendo que el Partido Socialista la defendiera. Si fuera miembro del Gobierno de España, entiendo que saliera a defenderla. Es una ciudadana normal, normal y corriente, que están día sí y día también salvándola, intentándola salvar. Pero, ¿cuál ha sido la explicación o la evolución argumental del Partido Socialista en el caso Begoña? Primero de todo, ¿qué es lo que decían? Ellos muy campanudo. No existe ni existirá un proceso sobre Begoña Gómez. ¿Se acuerdan cuando lo decían? Hace poco lo decían. Bueno, de repente llega y hay una denuncia. Y, ¿qué es lo que decían los socialistas? Dicen, han abierto el caso, pero es unas dirigencias previas y la audiencia provincial va a decir que se cierre. Vamos, otra excusa. Cuando el caso iba evolucionando y iba saliendo más porquería, ellos tenían más excusas. La siguiente excusa, cuando ya estaba investigada desde el día 16 de abril, decían, Begoña no está investigada, Begoña no está investigada. Desde el 16 de abril, amigos. Estamos hablando de que lleva, en breve va a ser casi dos meses que está investigada y todavía están hablando de bulos, de fangos y mentira. ¿Cuál fue lo siguiente que llegaron a decir? Pues que Begoña está investigada, pero que, ojo, ahora ya reconocían que estaba investigada, pero que la audiencia provincial iba a cerrar el caso. Cosa que no hizo, ya que le dio un rapapolvo a la fiscalía y dijo que había claros indicios. Continuó, con otra de sus argumentos. Que la audiencia provincial dice que hay que investigar, pero ni siquiera le han llamado a declarar porque no hay caso. ¿Se acuerdan cuando decían? Cada vez sacan una excusa argumental. Es increíble. Estos son buenísimos. Primero decían que la audiencia iba a cerrar, ahora que la audiencia provincial, pues sí, había dicho que es continuar la investigación, pero que ni siquiera la habían llamado a declarar. Bueno, ya saben que el día 5 de julio va a ir a declarar, por eso están Marlaska, Sánchez y toda esta cuadrilla tan alterados. Bueno, la siguiente excusa en esta cruzada evolutiva. Decía que el juez le ha llamado a declarar, pero que no hay caso. Esta es la última. La hemos visto a la señora Alegría. Sí, sí, la han llamado a declarar, pero no hay caso porque está basado en bulos, en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el argumento que han utilizado todos los días los socialistas, pues es el mismo y el que van a seguir utilizando. Porque es un bulo, fango, ultraderecha y pseudomedios. Porque, por ejemplo, ayer, amigos, Pilar Alegría decía que ella estaba muy tranquila, muy tranquila y al mismo tiempo muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Pero así es el Partido Socialista. Aquí hay que tapar la corrupción como sea. Y entonces yo me pregunto ya y se lo hago preguntar a todos ustedes. Cuando la mentira es tan burda, tan soed, cuando lo vemos día, sí, día también, vamos, en un meeting con un par, ahí estaba la parejita. Yo creo que aquí hay muchísimo más. Aquí y ya saben tanto uno como otro y el juez ya lo sospecha que cuando caiga Begoña, que va a caer, el siguiente es Pedro Sánchez. Porque no hay delito de Begoña sin Pedro Sánchez. Porque Begoña no podía hacer esos negocios sin Pedro Sánchez. Porque Begoña no era nadie. Y en todas las quiñelas sale Pedro Sánchez. que sería la X del caso Begoña. O más bien, aquí ya no hay X, porque es evidente. Y en toda, en todo esto, pues vemos cosas, amigos, como lo que nos hemos enterado hoy. Atención, ojo al dato. Atención al pucherazo que prevén para las elecciones europeas. Esto es algo sin precedentes. dicen que el 9 de junio en la noche electoral actuará directamente a favor de Sánchez. Y sus voceros tendrán tres horas de apagón informativo tras el cierre de los colegios. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Pues oiga, que durante de 8 a 11 no se va a ver ningún dato de recuento. Nadie va a saberlo, salvo Indra, empresa que tiene contratado el escrutinio y empresa que está condenada por Estado, condenada por la audiencia nacional por estafa y por lo tanto no podría hacer el escrutinio. Y dos, el gobierno. ¿Qué van a hacer en esas tres horas el gobierno con el recuento? ¿Qué van a hacer? Y luego la pregunta del millón y la excusa. Esto es algo inaudito. Dice que no pueden dar datos hasta que no se cierren los colegios electorales del resto de Europa, de la Unión Europea. Amigos, esto es de aurora boreal. Huele a podrido. Y es que todo lo que toca esta gente está podrido. Está podrido. Y hay que sospechar. A ver, ya si despertamos del sueño de los justos los partidos políticos. Despierten. Despierten, que está muy bien comer chuletones y ponerse rollizos y en coche oficial y en moqueta, pero despierten. Que les van a dar pucherazos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista a tres horas sin dar ni un dato del escrutinio? El PSOE, el gobierno del PSOE y Indra. Si es que ya se lo digo yo. Si se reí, le une Luqui Luchano y Al Capone, pues no es para nada bueno. No es para nada bueno, amigos. Y recuerden, que no les engañen. Que no, que no. Que no les engañen estos que van a los mítines que aplauden y encima van tan campanudos. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, ya... Uy, estoy con el pinganillo. Se me está cayendo todo el rato. Vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Ojo, que son cosas muy graves las que hemos contado en el editorial. Pero miren esta noticia que dice Jueces replican a Sánchez que los tiempos de la justicia no los pauta la política. Decía... Pilar Alegría, la verdad que dije Pilar Alegría es un filón. No, no, que hay una norma no escrita de que los jueces no intervienen en la política. Claro que no intervienen. Los jueces no intervienen, no dicen que voten a uno o a otro. Los jueces no pueden parar de investigar a delincuentes porque te venga a ti bien o mal, Pilar. Los jueces tienen que seguir esa tramitación. Claro. Y si la mujer del presidente de gobierno está investigada por negocios turbios, pues tendrá que seguir la investigación porque da lo mismo que sea el día 5 de julio, el 7 de agosto, cualquier día siempre le iban a criticar al juez peinado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias, Luis Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado. Un placer. Don Luis, esto de que los jueces ya le estén directamente replicando a Sánchez viendo la actitud de ataque constante a todo aquello que no les viene bien a ellos es ya un enfrentamiento directo y cuando un gobierno se enfrenta a los jueces es porque quiere tomar el control de la justicia para acabar de dar el golpe de Estado. Claro, es que la obsesión del gobierno para tomar el control del Poder Judicial es absolutamente escandalosa pero es que en la segunda carta de su sanchidad a la pachosfera arremetió contra el juez peinado porque supuestamente se había saltado una norma no escrita y es verdad que esa norma no escrita existe pero yo creo que es nefasta porque la independencia del Poder Judicial obliga a que los tiempos de la justicia no sean los tiempos de la política y que por lo tanto no haya ningún tipo de interferencias y si hay interferencias la justicia no ve porque si recuerda cómo es representada la justicia es una señora con los ojos tapados y una balanza esa señora con los ojos tapados significa que juzga con independencia de lo que pase y a quien le pase por lo tanto le juzga a usted y al presidente del gobierno exactamente igual porque no lo ve y tampoco ve cuando hay un calendario electoral ni a quien beneficia o a quien perjudica lo único que ve son hechos pruebas y estado de derecho nada más y eso es la garantía de la convivencia pacífica de lo contrario si un juez está mirando de reojo a ver si le molesta a alguien a ver si esto afecta al calendario electoral a ver si esto podría influenciar en la campaña electoral si un juez estuviera mirando con ese perfil claramente habría interferencia del poder político en el poder judicial y eso es exactamente lo que no queremos los demócratas por lo tanto me parece que las palabras de Pilar Alegría y de Pedro Sánchez me parecen totalmente desafortunadas y como ha habido un ataque directo del poder ejecutivo sobre el poder judicial el poder judicial se defiende y dice oiga que es eso de la ley no escrita y que es eso de que el poder político marca los tiempos del poder judicial los tiempos del poder judicial están marcados en la ley de procedimiento judicial y nada más como debe de ser porque de lo contrario estaríamos en la ley de la selva donde el más fuerte marca la pauta marca los tiempos y encima pretende nombrar también al árbitro y eso claro ya es inaceptable dice lo siguiente Yolanda Díaz Yolanda Díaz se cansa de los mensajes de Sánchez dice no va de cartas a la derecha se le para con hechos vamos está hablando abiertamente de que de un golpe de estado esto ya es el colmo ¿no? la comunista bueno ¿qué va a hacer? que un comunista no lleva la sangre del golpe de estado y la dictadura pero lo que están diciendo los de Sumar y los de Podemos es que sí que todo esto muy bien pero lo que hay que hacer es reformar la ley orgánica del poder judicial para nombrar a los miembros del consejo por mayoría simple y no reforzada o sea violar la constitución ese proyecto de ley que ya ha sido presentado en el congreso lo que están diciendo es apruébese y acabamos con todo este activismo judicial es decir apruébese tomamos al asalto el poder judicial y aquí pasa y después gloria seremos Venezuela eso es exactamente lo que están diciendo yo tengo la esperanza de que no tengan mayoría suficiente para aprobarlo y de que este domingo haya una debacle electoral por parte del partido socialista que haya una guerra civil si me permite la expresión dentro de la familia socialista y de que todos estos proyectos totalitarios este rodillo que pretenden imponer sobre las instituciones españolas se quede en papel mojado pero lo que está diciendo Yolanda Díaz es oye apretemos el acelerador vayamos hacia Venezuela pero más rápido pues don Luis Losada como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo un abrazo lo deseo mucho y vamos a continuar vamos a continuar presentando a don Javier Venegas ¿cómo está usted? un placer bien aquí andamos escuchando muy atentamente a nuestro compañero ¿qué opina usted de las declaraciones de la señora Pilar Alegría? yo lo primero que diría es que evidentemente no tienen dignidad ninguno de los ministros porque no son ministros son siervos de su amo es decir son la correa de transmisión de lo que Sánchez les ordena en cada momento no tenemos ministros de hecho yo creo que la mayoría de las personas de los españoles no saben quiénes son los ministros del gobierno porque simplemente son como una especie de alter ego y portavoces de lo que piensa Pedro Sánchez o de lo que le interesa claro pero ¿por qué los ministros salen a defender a una persona que no forma parte del gobierno ni del partido socialista ni nada es una persona particular y punto porque son los siervos de Sánchez no son ministros es decir un ministro del gobierno del gobierno de España usted atenderá los asuntos de España pero no los asuntos particulares de una señora que como bien dices ni siquiera es de bueno es que no no tiene ningún cargo no tiene más que ser la pareja del presidente del gobierno pero que en ningún caso tendría que ver con un ministro salvo que hubiera una cuestión litigiosa como es el caso y fuera el ministro de justicia decir hacer algún tipo de observación técnica técnica pero nada más esto es una verdad es que es lo que lo que estaba diciendo Luis Luis Losada es decir es que han decidido que el poder soy yo Sánchez ha decidido que el poder es él es él ¿y qué opina usted de que hoy con un par nunca mejor dicho vaya Pedro Sánchez y Begoña a un meeting ahí saludando cuando está imputada por varios delitos de corrupción y más que se la van a imputar después de saber que se apropió de un de una aplicación esta gente lógicamente tiene la cara como cemento porque tiene la cara muy dura hay que ser muy sinvergüenza para presentarse imputada allí junto a su marido bueno es que han asumido lo que digo es decir Pedro Sánchez considera que el Estado es él el que está en la Moncloa en España tiene un poder estadounidense y lo estamos viendo lo estamos viendo considera que el poder es él es decir él no sirve más que al poder que es él y entonces les han pillado de una forma parece que bastante escandalosa por lo pronto desde el punto de vista político lo que indica lo que cualquier buen gobernante cualquier buen político sería dar un paso atrás y desde luego ser muy prudente y no dar la nota pero él como él considera que es el poder él es el Estado es Súper Sánchez ha decidido que ante ante la verdad lo mejor es la mentira pero no de cualquier manera sino ya es decir no querías extrafalaria sino no es decir de una especie de grosería es como me recuerda un poco los regímenes comunistas que ante lo más evidente contaba la mentira más burda si lo estaba estaba la persona interesada viendo la verdad en ese momento y el partido comunista le estaba diciendo que eso era mentira y que además le llegaban a decir que si no entendía que la verdad era mentira es que tenía un problema mental es decir sí bueno Pedro Sánchez te está orinando y te está diciendo que está lloviendo ve de que te está orinando no es como decir ¿qué puedo hacer ante este cúmulo de circunstancias? nos han pillado aquí el juez está investigando y parece que lo está haciendo de forma bastante bastante pues intensa es decir no está dejando nada al azar está haciendo su trabajo y entonces pues están en una situación pues agobiante agobiante ¿qué es lo que hacen los dictadores los dictadores suelos? pues directamente pues eso es decir negar absolutamente todo no solo negarlo es que no se esconden es decir esto es como no que sé es que lo hemos visto Óscar Puente se descarrela de los trenes arden los trenes y te salen y dicen os tenéis que ir acostumbrando y que la culpa de Ayuso vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia que Moncloa entra en plan en pánico y el PSOE teme un batacazo el 9 de junio tras la imputación de Begoña Gómez señor Venegas ¿usted cree que puede haber un batacazo? que puede después de que las encuestas cada vez se ajustaban más los resultados entre el Partido Popular y el Partido Socialista en estos días despierte la población y le den voto de castigo a Pedro Sánchez y que bueno no pierdan por la mínima sino que hay un resultado más amplio de pérdida sería de desear es decir yo creo que lo lógico sería que sí lo lógico sería que ocurriera que hubiera que penalizara bastante no voy a decir 10 o 12 puntos pero sí unos cuantos puntos ahora bien tal como se han enfocado estas elecciones europeas que es otro plebiscito para Sánchez es que seguimos sin entender que ese es el juego que quiere Sánchez que todas las elecciones que se concurran a las que concurramos sean un plebiscito Sánchez bueno Sánchez malo lo mismo que él lo devuelve de otra manera pero es el mismo sistema en el que él lo invierte y dice fascismo malo progresismo bueno o sea yo entonces todo va en esa línea entonces cuando se lleva a ese extremo unas elecciones se polariza no se polariza simplemente que estés irritado sino que no atiendes a nada más que los míos y los otros y entonces eso es lo que hace que sea muy difícil que cosas tan graves como esta tengan un impacto que deberían tener en una sociedad sana no sé qué no es que es una sociedad en la que no estamos concurriendo a las elecciones en base a los hechos de lo que es de lo que importan de esas elecciones de lo que importa de lo que no estamos jugando ¿no? Pues vamos a continuar y vamos a desmontar desmontando punto por punto la carta de Sánchez a la ciudadanía dice sus ataques a la oposición a los jueces y a la prensa nos sitúan ante un jefe del gobierno que ha perdido el norte y está inmenso en una preocupante deriva autoritaria la segunda carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía es indignante y vergonzosa a partes iguales algo impropio de un presidente del gobierno de una democracia de la Unión Europea no todo vale para intentar escapar a sus responsabilidades políticas a las explicaciones debidas y al deber de responder ante la justicia de su esposa sus ataques a la oposición a los jueces y a la prensa nos intúan ante un jefe de gobierno que ha perdido el norte y está inmenso en una preocupante deriva autoritaria su carta merece una contestación punto por punto pues vamos a contestar atacado directamente a la oposición de forma más o menos foribunda que es una oposición antidemocrática que quiere conseguir el poder por medio de mentiras y de falsos procesos judiciales ¿qué opina usted de eso? la oposición está en su papel es decir vamos a ver aquí hay indicios más que suficientes de que lo que está ocurriendo no es cualquier cosa ya veremos luego desde el punto de vista penal o judicial hasta qué punto son delitos las cosas y hasta qué punto o qué castigo o si hay castigo que corresponda o no desde el punto de vista político ya es motivo suficiente de hecho no hace falta caer en la trampa de lo que digan los tribunales los tribunales lo que tienen que castigar cuando se compruebe que si el delito existe vale tiene que castigar severamente para disuadir de que esto se vuelva a cometer pero desde el punto de vista político es evidente que su señora ha estado haciendo cosas que aunque no fueran delito que está por verse políticamente son inaceptables ya está es que son inaceptables eso lo tiene que ver por eso se dimite por el tema político ya el judicial es que si te condenan es que ya vas a la cárcel vas a la cárcel es decir entonces desde el punto de vista cualquier la oposición por supuesto que tiene que decir y exigir la dimisión del presidente del gobierno simplemente porque el trasiego que hay en el entorno de su familia pues no es aceptable en política punto y se acabó es decir ya que usted este penado con cárcel o x ya pues eso lo dirán los tribunales pero esa no es la causa fundamental ahora mismo entonces claro que por eso ataca con esa con ese ardor y con esa bueno ataca a los jueces también es que es increíble es ataque a los jueces si respetamos el estado de derecho pero este juez es un prevaricador ahí lo hace es una insidia es decir yo creo que Pedro Sánchez es un insidioso porque efectivamente es muy típico de la insidia decir no yo no voy a decir tal pero voy a sembrar la insidia es decir y es decir el juez hace su trabajo y si y si en tu entorno o las personas de tu entorno hacen cosas que merecen ser investigadas deja tú al juez tranquilo lo tendrás que pedirle cuentas a las personas de tu entorno que hacen esas cosas que te perjudican bueno otras que se meten también es directamente con la prensa de hecho usted que colabora por ejemplo con de Ojeti nos llaman en de Ojeti el Ojeti que dice el señor Cuente bueno atacan a la prensa de una forma ya que quieren destruirla de hecho el país hoy publicaba que la forma de acabar con los bulos pues supuestamente los bulos es la verdad es que publican los medios que no están sometidos a Sánchez es dejarles sin publicidad es que hoy la publica el país claro porque así ya ellos de paso se lo llevan se llevan el doble es decir es que eso y luego hay otro algún director suelo de algún diario exigiendo que haya una especie de comisión de comisariado de la prensa para decidir ellos porque claro si montan esos organismos para dirigirlo ellos es decir antes he puesto la broma de la Unión Soviética pero esto no deja de ser una broma es decir esto es ahora queremos un chiringuito para sancionar aquellos que digamos nosotros porque al final no va a haber ningún tipo de equidad ni nada es decir esto es un aparato un comisario o un comisariado que vamos a manejar nosotros para perseguir a la prensa que publica lo que nos perjudica y ya está y lo del diario El País insinuando que hay que quitarle la publicidad o no sé qué es verdaderamente es decir pero ¿qué tipo de periodistas son esos? ¿pero qué gente es esa? es decir yo siento vergüenza de que haya personas en el oficio que sean capaces de llegar a ese extremo por ser lacayunos porque eso es de ser lacayunos ¿cómo se prostituyen directamente? porque una prostituta tiene más dignidad que estos periodistas porque la prostituta por lo menos busca una habitación donde se va con su cliente y ya está y que cada cual pues oye con su conciencia que pechugue es un negocio elígito pero ellos prostituyen la verdad para llevarse un plato de lentejas a casa lo que hacen es decir ya no es que te prostituyas tú es que estás erosionando y haciendo un daño a terceros estás haciendo daño a los españoles estás haciendo daño a la verdad es decir la prensa que tiene infinidad de defectos en todos los lados pero tiene un papel que el papel es vigilar al poder ¿qué prensa es aquella que en vez de vigilar al poder se convierte en su lacalla? pues la capoya Pedro Sánchez es que eso no puede ser más retorcido ni indecente es decir pero vamos a ver tú tú lo que tienes que estar es comprobando si los datos y las noticias que publican esos diarios que llamáis webs son tienen fuentes si esas fuentes son veraces si están contrastadas si el contenido si ese contenido llega a un tribunal resulta que abre una abre una investigación porque dan indicios suficientes ¿será que no son basuras ni bulos de webs? ¿será que hay algo? de hecho por eso no quería Pedro Sánchez ni tocar el tema porque confiaba en no tener que acabar en los tribunales porque él sabía que en cuanto llegara a los tribunales aquello que decía que eran bulos y fango a través de las propias actuaciones de los jueces se iban a comprobar las fuentes la veracidad los datos los lugares las fechas y ya no eran bulos ya eran verdades vamos a continuar amigos porque este gobierno está preparando lo hemos adelantado gravísimo gravísimo que durante tres horas se cierran los colegios y durante tres horas los datos del recuento solo va a saber Indra lo vamos a repetir Indra empresa condenada por la audiencia nacional por estafa al estado por lo tanto tiene la prohibición de contratación del estado y menos para hacer un recuento electoral y el gobierno de España el PSOE el gobierno del PSOE tendrán durante tres días tres horas los datos de recuento y podrán utilizarlo como quieran es una noticia que ha publicado la razón que luego veremos pero ojo lo dicen bajo la base de que no se puede decir datos hasta que se cierre el último colegio electoral en Europa algo inaudito pero esto será algo inaudito y lo iríamos hablando lo iríamos hablando porque ya saben lo que viene detrás de todo esto el manoseo de las papeletas por medio de Indra y del gobierno pues ya saben lo que pasa miren lo que está preparando el gobierno de España atención el gobierno publica en el boletín oficial del estado los viajes gratis para jóvenes antes del 9J mientras retienen la amnistía vamos a ver el siguiente vídeo sus beneficiarios serán los y las jóvenes españoles y extranjeros también y esta es una de las novedades con residencia legal en España nacidos entre 1994 y 2006 inclusive por tanto ampliamos los y las beneficia ya veo que sacuden ustedes la cabeza por lo que deduzco que no muchos de los presentes van a poder acogerse al plan pero en fin ampliamos por tanto los y las beneficiarias del año pasado que solamente incluían a los jóvenes de nacionalidad española y europea que residen en España ahora a todos los residentes en España con independencia de su nacionalidad podrán optar a este programa para acceder a los descuentos los interesados tendrán que registrarse e identificarse en la web del ministerio de transportes en la que estamos trabajando para habilitarla lo antes posible esperamos poder hacerlo antes del día 15 de junio tras comprobarse que cumplen los requisitos de edad nacionalidad y residencia se les facilitará un código de registro único para todo el periodo que será el que les va a permitir acceder a la bonificación de sus billetes pues ahí lo tienen amigos comprando votos comprando votos con su dinero ¿qué es lo que hacen? le quitan el dinero a los padres para luego dárselo a los hijos y que los hijos le voten es increíble ¿no? y los hijos contentísimos pero previamente te han quitado a tu padre que son los impuestos sabes si se enteran bueno habrá hijos que estén contentos y habrá hijos yo creo que hay hijos que también son conscientes de lo que hace esta gente y están bastante molestos o sea que no están bastante indignados y sobre todo seguramente quieren mucho más a sus padres que a estos personajes los perroflautas están contentísimos y los perroflautas pues estarán contentos bueno pues tiene gracia ¿no? porque estos mismos son los que se quejan de que la justicia siga su propio calendario en las elecciones mientras que ellos oye porque no has anunciado lo de los viajes para después para no influir en las elecciones anúncialo el día 10 no, no es decir es una tomadura de pelo y a mí lo que más me molesta es precisamente lo que has dicho es decir es que te quitan el dinero a ti porque como no te pueden quitar los hijos todavía es decir ya los hijos ya han dicho que los hijos no son de los padres ¿no? pero te quitan el dinero a ti te dejan canino y entonces llegan y van al hijo como mirad que buenos somos ¿no? es decir tu padre es un pringado pero nosotros somos muy buenos ¿no? es decir os vamos a pagar viajes y lo vamos a hacer casualmente un día dos días antes de las elecciones europeas bueno amigos así es el socialismo como compra voluntades siempre con el dinero de los demás pero atención esta noticia que es muy importante y yo voy a analizarla sobre la base de que se estaba hablando de una moción de censura y ojo la moción de censura yo creo que ahora mismo tiene más posibilidades que nunca atención el golpe que le acaba de dar al tribunal constitucional al señor Pumpido que directamente la ha matado mire lo que dice dice el constitucional anula el voto telemático de diputados fugados que necesita Illa para su investidura por lo tanto Puigdemont no podrá votar y no podrá ser nombrado presidente dice el tribunal constitucional que lógicamente si están fugados no pueden utilizar el voto telemático esto no cree usted que es un golpe de mano de Sánchez a Puigdemont si seguramente seguramente hay que dejar claro yo es que si no fuera por lo grave que es todo en el fondo te maravillas de darte cuenta de que Sánchez es un timador y como es un timador pues tima todo el mundo entonces uno ya empieza a pensar y yo siempre tengo la sospecha de que a pesar de la barrabasada que hace con la ley de amnistía de alguna manera va a seguir timando a sus socios secesionistas y los va a timar y a mí me da la sensación de que bueno pues hace ahora el tribunal constitucional tomar esta decisión supongo yo tampoco voy a poner en duda que el tribunal constitucional pues oye tenga su propio criterio voy a ser si no puede votar a la mesa como es el caso por eso han puesto la queja tampoco podrán votar en ningún es que se supone que no no puede votar aquí y sí y aquí no o votas en todo o tu voto es legítimo o no es legítimo y ya está pero bueno yo creo que nos queda mucho por ver porque lo de Cataluña va a tardar va a tardar yo creo que va a haber hasta apuñaladas para que simplemente el que presida la Generalitat es decir no el presidente sino el que presida el Parlamento es decir para a ver quién preside el Parlamento yo creo que ahí se van a matar ya de entrada y van a estar los catalanes sin gobierno hasta yo creo hasta yo creo que apurando incluso el límite de lo que permite la ley es decir y esto va a ser así yo dije que el mejor pronóstico que se podía hacer del resultado de las elecciones catalanas es que y era yo creo que es infalible es que los catalanes no van a estar mejor que van a seguir estando peor es decir y ya está y con Sánchez es lo que hay es lo que hay que no vuelvan a votar que voten ahí ya que voten al PSC y que y que y repitan una y otra vez la misma jugada para que ese partido socialista catalán que los va a defender también eh fuera luego de Cataluña que es el mismo partido socialista les robe les saque la manteca es decir es yo creo que es es algo digno de estudiar en el futuro yo creo que cuando nos desentierren los arqueólogos eh pensarán que que merecimos evidentemente distinguirnos es decir porque estamos hablando de que lógicamente Puigdemont pone como premisa básica ser presidente de la generalidad con este antecedente del tribunal de garantías podemos decir que lo va a tener muy complicado porque eso lo sabe Sánchez Sánchez no quiere que sea presidente de nada y además sabe yo creo que en el fondo sabe Puigdemont puede decir lo que quiera y puede hacer las amenazas que quiera Puigdemont está ahora mismo en las manos de Sánchez porque Puigdemont ¿qué opción tiene? ¿arriesgarse a que Sánchez convoque elecciones generales y que no repita el gobierno Frankenstein? ¿qué opción tiene? o sea ¿por qué? se creen muy listos si es que en el fondo lo bueno que tiene Sánchez no es que sea demasiado listo que tonto no es tampoco hay que decirlo pero si no es que es que es un en lo que consiste timar es el número uno es un experto en timar y entonces y le ha timado a Puigdemont pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues hablando del pack express el pack express si quiere adelgazar dos kilos en 48 horas con el pack express de Naturhaus ahora que llegan las comuniones las bodas y los bautizos y se van a poner el traje y no pueden ni abrochárselo porque han engordado esos kilitos algún kilito o se van a poner el vestido y no pueden cerrárselo con el pack express puede adelgazar ojo dos kilos en solo 48 horas hasta dos kilos ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más si acude a tu centro Naturhaus más cercano con el pack express amigo no vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar del caso Begoña Gómez atención las normas de la coprutense prohíben apropiarse del software que se apropió Begoña Gómez esto es muy sencillo lo que hizo Begoña Gómez es lo siguiente cuando ustedes van a la coprutense a estudiar y van a hacer las prácticas y van a hacer las prácticas de informática y entonces ven un ordenador y dicen pues este ordenador para mí pues lo mismo hizo Begoña Gómez con el software el software para mí y ojo que puede estar imputada por otros dos delitos que la broma le puede salir muy cara y amigos vamos a hablar también de el caso Globalia ¿cuántas veces se vio Begoña Gómez con el CEO de Globalia? el señor Hidalgo y hablaremos también de la cita con Barrabés con el juez que intentan alargarla todo lo que puedan porque ojo si Barrabés es citado seguramente se ha imputado todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje y vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol un saludo Los Angeles Venus